Amigos, pues ya llegamos a la Cámara de Diputados, estamos observando el mural Sintonía Ecotrópica y vamos a entrevistar el día de hoy en Preguntas Más, Preguntas Menos al presidente de la Mesa Directiva, a Jesús Zambrano. Acompáñenme. Vive los momentos que no se escuchan y no se ven en la radio. Detrás de cámaras de Preguntas Más, Preguntas Menos. Detrás del micrófono de Preguntas Más, Preguntas Menos. Amigos, estoy llegando a la entrevista con el presidente Zambrano para hacerle Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchas gracias, que ando bien. Presidente, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué bueno? ¿Ya listo? Sí. Excelente. Ahí sí está mejor. ¿La lejos? Sí. ¿Y sí le gusta cantar? Porque me decía Agustín, vas a ver, a quien también entrevistamos, a Carlos Navarrete, que son compañeros de la bohemia. Sí, me gusta, me gusta la bohemia, me gusta incorporarme, tengo guitarras, me gusta tocar. Ah, sí, qué bien. La cantada, la música, es para cuando está muy alegre o para cuando está muy triste. Exactamente. Que el viejo adagio de que también de dolor se canta cuando llorar no se puede, es muy... Muy cierto. Sí. Presidente, pues la entrevista le empezamos con una entrevista de perfil, una entrevista de semblanza y luego posteriormente hablamos de la coyuntura política. ¿Le parece bien? De acuerdo. Listo. Bien. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco. Muchas gracias.